hola bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este vídeo y bueno en este vídeo yo quiero compartirte una corona navideña bien sencilla bien práctica con materiales que tenemos en casa y bueno estos materiales que yo tengo son un material que me había quedado de un día igual que yo tenía compartido de unos pinos también navideños y este papel es papel caplet que yo compré en una papelería cercas aquí en la casa y lo vamos a estar utilizando para la corona y para hacer lo que es el círculo para la corona saben que yo les digo que todo tenemos en raza esta vianda chicas donde podemos lavar los trastes donde amasamos harina más seca no sé y este plato de comida pero vamos a utilizar primero el más grande para hacer el círculo para luego recortar los chicas y con un lápiz plumón lo que tú tengas este es un color de que tenía que tenía y vamos a trazar el círculo así queda son dos círculos chicas y pues como les digo esta vianda la tenemos todas o todos en casa y vamos a utilizar el plato de comida para el círculo pequeño que va centrado en el círculo grande usted ahí lo va a colocar y vamos a trazar así chicas entonces ya tenemos lo que son dos círculos y vamos a recortar chicas así chicas es como yo lo traste y ahí se puede notar ahora vamos a recortar el círculo de en medio vamos a ir guiándonos por el trazo que le hicimos está el círculo chicas con el que vamos a estar utilizando para lo que es la corona Bueno, aquí ya terminé de recortar los círculos para la corona navideña. Aquí lo que voy a hacer en estos dos círculos es unirlos con silicón, así, para que tenga más soporte la corona. Ya quedó unida los dos círculos para que le dé soporte a lo que es la corona. Y pues vamos a estar ocupando lo que es este material. Este material yo ya lo había ocupado en los DIY de los pinos y bueno, pues vamos a estar ocupándolo ahora para la corona. ¡Gracias! Y bueno, es así como está quedando la corona, ya con toda esta pelucita. Vamos a estarle agregando los detalles que va a llevar la corona navideña. Los detalles ustedes ya los conocen, yo ya se los presenté en un DIY, por aquí voy a estar dejando el video de estas nochebuenas o flores de pascuas, como las conozcan en cada país. Miren, son estas, si las recuerdan, aquí está, yo las había puesto en un florero en centro de mesa, pero pensando y detallando las cosas para esta navidad, pues quiero agregarlas lo que es en la corona. Muy bien, se va a ver bien bonito, vamos a estar ocupando cuatro flores de pascua o nochebuenas, como ustedes la conozcan. Por ahí en los comentarios me habían dejado, que les dicen flores de pascua, entonces solamente les vamos a estar pegando con silicón. Y esta es la corona navideña, bien sencilla, con materiales que tenemos. Miren, solamente le voy a agregar silicón. Y la voy a pegar. Está preciosa esta corona, me gustó, me encantó. Le hace juego con la decoración que quiero. Es decir, podrán ver, aquí ya tengo este mantel que compré también en tiendas parecinas. Miren qué bonito. Yo, chicas, nunca dejo de comprar manteles para mi mesa o comedor. Este, siempre navidad, siempre tengo un mantel navideño. No sé, es una costumbre que tengo. Y bueno, pues vamos a estar colocando. Para ir terminando esta manualidad tan sencilla, chicas, nos podemos entretener ahí en la casa con los materiales que tengamos, echar a volar nuestra imaginación o alguien más que nos esté inspirando para realizarlo, pues, adelante. Miren qué hermosa. Bueno, aquí hemos terminado esta manualidad. Miren esta corona, qué preciosa se ve. No sé, me encantó. Y bueno, pues, espero que te haya motivado, que te haya gustado, que tú puedas recrearla con algún color que te guste para esta temporada navideña. Y miren qué bonita. Y bueno, chicas y chicos, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias siempre por dejarme tus comentarios. Si tú eres nuevo por aquí, pues, eres bienvenido. Y pues, te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejen sus manitos arriba. Y bueno, pues, miren qué bonito está. Y bueno, pues, te invito a que te suscribas a mi canal.